Buenos días, mi niño, ya estamos en la cuarta hora que corresponde al curso de aritmética, donde vamos a trabajar un ejercicio de libro, ¿no? Y una ficha, son ambos trabajos. Sí, sí, sí. Página 200. Voy a hacerlo más pequeño. Todavía no he compartido nada. Ya está. A ver, voy a ir llamando como aparecen allí en el Zoom. A ver, Jacob, ¿cómo se lee la primera? ¿Tres coma cinco? No, 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 a ver, a ver, a ver. Yo lo voy a hacer la primera, tú la segunda, Jacob, ¿ya? Tres coma cinco, tres enteros, cinco décimos. Ya, yo voy a hacer la primera. Espérate un ratito. Mismo es página, ¿no? Sí, página 200, Tomás. Página 200. De Tomás está, que duerme. Ha de dormir, Tomás. Cinco décimos. Cinco décimos. Tres enteros, cinco décimos. Dime, Itzel, ¿por qué estás levantando la manito? Yo estoy llamando. Baja tu manito, por favor. Dime. Anda al baño, eso escríbelo en el chat. Si ya lo escribiste, ya sabes que el chat es para eso. A ver, Jacob. Cero enteros, cuarenta y cinco décimos. Cero enteros, pero no hay enteros acá. Cero enteros, no, no hay enteros. De frente los centésimos, cuarenta y cinco, ¿qué? Décimos. ¿Nos décimos? ¿Hay un espacio o hay dos? Hay dos. Hay dos, entonces no puede ser décimos. Tienen que ser centésimos. Cuarenta y cinco centésimos. Hemos hablado que como tiene dos espacios a partir de la coma, dos espacios. Recordemos, pues, que en la centena, ¿cuántos ceros tiene? Dos. Acá. Matestad, ¿no? Tengo. ¿Tengo? ¿Tengo que ser décimo? No. ¿No? No. ¿Tengo shit? Ah, daño. A ver, el siguiente. Tomás, ¿cómo sería el siguiente ejercicio? ¿Cómo sería la lectura? ¿Cómo sería la lectura? El segundo ejercicio, dijimos que es tres enteros, cinco décimos. El segundo ejercicio, no hay parte entera, porque solamente hemos trabajado. Está cero coma cuarenta y cinco. Escribimos cuarenta y cinco centésimos. No hay parte entera. ¿No sé qué? ¿No sé qué? ¿No sé qué, Tomás? ¿Esta parte? ¿Qué parte? Todo número decimal tiene parte entera, la coma decimal y la parte decimal. Doce qué? Doce qué, Tomás. El tres será enteros, Tomás. Doce qué? ¿Qué? Tomás, más atención. Estás distraído. Estás distraído. Lo acabamos de hacer hace un segundo. Itzel, doce qué. Entero. Tomás, ya pasó tu turno. Le corresponde a Itzel. Eso es porque ya te soplaron. Eso no vale, Tomás. Ya le toca a Itzel ya. Cuando te pregunté a ti, no supiste, estabas distraído. A ver, Itzel. En profe, doce. Doce enteros. Doce enteros. Doce enteros. Y cinco de cinco. Y cinco de cinco. Cinco. Pero acá hay un sesenta y cinco. ¿Por qué me dice cinco? Sesenta y cinco. Sesenta y cinco. ¿Sesenta y cinco qué? Décimos. Décimos. ¿Qué yo le corregí a Jacob? ¿Qué le corregí a Jacob? ¿Qué le dije? ¿Ah? ¿Era décimos? Centécimos. 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 Cuando la mis le corrige a un compañero, es para que te estés atento y ya no vuelvas a cometer el mismo error. Itzel. ¿Ya? Cuando la mis le corregí, yo le corregí a Jacob. Jacob me dijo, mis, cuarenta y cinco décimos. Y le dijo, no, Jacob. ¿No? Recordemos que tiene dos espacios a partir de la coma. Entonces, recordemos, ¿no? Décimos. No es. Es centécimos. ¿Por qué? Porque tiene dos espacios, ¿no? Es como si fueran dos ceritos. Son centécimos. Décimos, centécimos. Sesenta y cinco. ¿Qué le corregí a Jacob? ¿Qué le corregí a Jacob? ¿Qué le corregí a Jacob? Dos enteros sesenta y cinco centécimos. Ahora sí, sí. Voy a seguir llamando como aparecen en el Zoom. Valentina Torres. El siguiente. El siguiente, Valentina. El siguiente, Valentina. Y acá, acá no lleva tilde, ¿eh? El primero no lleva. A ver, vale. Ocho tercios. Ocho tercios. ¿Esto es una fracción? No, no, esto es un decimal. Ocho que. Vale, también. Está con el perrito. Y está que duerme, ¿ah? Ocho que. Ella está emocionada por el perrito. ¿Y dónde están sus estudios? Ocho que. Atenta, Valentina, atenta, que no ha estado atenta. Ya es el cuarto ejercicio. Quinto. No, cuarto. Ashanti, ¿ocho o qué, Ashanti? Ocho enteros. Ocho enteros. Valentina Torres. Todo decimal tiene su parte entera y su parte decimal. Ocho enteros. ¿Qué más, Ashanti? ¿Qué más, Ashanti? Tres décimos. Tres décimos. Excelente, Ashanti. Tres décimos. Muy buena intervención, Ashanti. Ashanti, ¿qué tiene? Cuatro ojos, cinco manos. No. Tiene las mismas manos que todos ustedes. Los que no han respondido, ¿ah? ¿Por qué? Porque está atenta, no está distraída mirando las arañas y las musarañas, ¿ah? Por favor. Ocho enteros, tres décimos. Muy bien. Mariana, el siguiente. A ver, Mariana. Mi, ¿sí puedo hacer? Mi, ¿yo puedo hacer? Este, Gabrielito, de acá te voy a llamar, campeón, un momentito. Ya le llamé a Marianita. Dime, Mariana. Siete enteros. Siete enteros. Muy bien. Coma. Ocho. Décimos. ¿What? Ocho décimos. ¿Esto es ocho? ¿Esto es ocho? Ocho. A ver, Mariana, fuerte y claro. Fuerte y claro, no me estás dudando. Siete enteros. Coma. Ocho. 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 Ocho que habla fuerte, Marianita, por favor. Ocho. Ocho que. Centésimos. Centésimos. Mariana, dudaste, ¿sá? Tienes que hacerlo así como a shanty, fuerte y claro, seguro. Ocho. Ocho. Ahí dijiste décimos, centésimos. No, centésimos. Tiene dos espacios a la derecha. Ocho. Ocho centésimos. A ver, le voy a poner un ejemplo a Gabriel que quería, que quería participar. A ver, Gabriel Cerro, prende su audio. ¿Cómo se tendría que leer este, este número decimal, Gabriel? A ver. Nueve enteros, veintisiete. Veintisiete, ¿qué? Centísimos. Centísimos o centésimos. Centésimos. Muy bien, Gabriel. Nueve enteros, veintisiete centésimos. Muy bien, Gabriel. Ajá, si ha estado atento, Gabrielito. Muy bien, nueve enteros, veintisiete centésimos. Es un ejemplo que le estoy colocando allí para que lo sepa. Ahora dice, ¿cómo se representa el número decimal? Ocho enteros, cinco, seis. Es simplemente al revés, ¿no? Ahora nos están dando la escritura, yo tengo que escribir el número. Yo tengo que escribir el número. A ver, más pequeño porque es un número nada más. A ver, voy a seguir llamando como aparece. Abigail, ocho enteros, cinco centésimos, ¿cómo sería? ¿Me dictas? Ocho. 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 Ocho coma. No nos olvidemos de la coma decimal. Como cinco, no, ¿ah? ¿Por qué cinco centésimos? Si yo pongo cinco, tendría que ser ocho enteros cinco décimos. Si no me dicen cinco décimos, me dicen cinco centésimos. Cero cinco, amiga, ahí. Cero cinco para que sean los centésimos. ¿Ya? Apri, el siguiente. Tres enteros. ¿Me dictas? ¿Me dictas, Apri? Prende tu audio, mi amor. Rapidito, prende tu audio. Yes. Adictame, adictame, por favor. 13,78, Miss. 13,78. Muy bien. Ey, pero hay bastante, uy, ahí tu casa, música, ay, ay, ay. A ver si cojo es una fiesta, ¿no? Ah, si no se puede estar. Por favor, que tu familia colabore. A ver, Bania Guamán. ¿Me dictas? Fuerte, Bania, por favor, rapidito. Seis. Cuatro. Cuatro. Siete. Coma, coma, porque son enteros. Me dicen milésimos. Eso todavía no les he enseñado. Pero si me hablan milésimos, tenemos que ser tres espacios. Si me hablan de catorce, pero acá sería centésimos. Para que sea milésimo, le coloco un cero adelante. Y ya tiene tres espacios. Ya, seiscientos cuarenta y siete enteros, catorce milésimos. Tres espacios a la derecha. A ver, Rodrigo, por favor, si no nos gana la hora. Ponemos trece. Tres. Trece, no, es tres. Tres mil, me equivoqué. Tres coma. Tres coma. Tres coma ochocientos tres mil. Ochocientos treinta y siete. Ocho, tres, siete. Ya, ahí están los milésimos. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Aarón, medita el siguiente. Ya, ¿te escucho, Aarón? Este, mis. O Rodrigo. O. Cero. Cero, ¿por qué cero? Me dicen cuarenta y tres enteros. ¿Por qué me quieres poner cero? Cuarenta, 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 cuarenta y tres enteros. Tres, tres. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aarón, lo he llamado porque está que conversa y no está atendiendo a la clase. Atento, Aarón. Atento. Por eso te he llamado, porque estás conversando. Meditas, por favor, Santiago. Atento, Aarón, ¿ah? Santiago. Cuatro, coma. Cuatro. Coma. Cuatro coma. ¿Por qué? Ese es cuarenta y tres. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Ahora aquí la coma. Tres, uno, tres. Uno, tres. Muy bien, Santiago. Cuarenta y tres enteros, tres sesentésimos. Estás observando, ¿no? Aarón, que me dijo cero, que no sé qué tenía que ver ahí el cero. Atento. Ubique en la tabla cada número decimal. Luego encierre con rojo la parte entera y con azul la parte decimal. A ver, parte entera con rojo. Parte entera, fácil. Pues no, parte entera, parte entera, parte entera con rojo. Y con azul la parte decimal. Después de la coma es la parte decimal. ¿No es cierto? Con azul. En este caso todos son centésimos. Y lo ubico en el tablero de valor posicional. ¿No? Centenas, decenas y unidades. Acá voy a ponerlo con rojo. Tengo acá treinta y cuatro, claro. Estos son los decimales. Décimos, centésimos, milésimos. Setenta y cuatro, porque son centésimos. Acá cinco. En las unidades. No lo voy a poner en la decena. Décimos, cero, centésimos, seis. Treinta y cuatro. Cuatro para las unidades, tres para las decenas. Nueve décimos, cero, centésimos. Noventa centésimos. Ciento setenta y ocho. Cincuenta y seis centésimos. Acá no hay nada de milésimos. Todos son centésimos. Nos vamos a la ficha. Nos vamos a la ficha. Voy a borrar. Es algo sencillo. Esto no tiene nada de complicado. Nada de complicado. No hay nada complicado. La ficha está primero, creo, ¿no? Acá está. Escribe la fracción. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Escribe la fracción en la que está ubicado cada punto. Voy a borrar. Vamos a ver. Tenemos acá un décimo. No, tengo que escribir la fracción. Si se corta, volvemos a conectarnos, ¿ya? Porque quiero que termine. Hay que terminar esto. Y ha habido un poco de diferencia. Por eso no estamos terminando. Ya. A ver, avanzamos aquí. Tenemos un décimo. Tenemos el puntito rojo. Que sería la fracción. A ver. Acá esta fracción. No. Mira, contamos. Contamos aquí. Mira, contamos. Acá sería dos. Acá sería tres. Acá en el puntito rojo, ¿cuál sería? Cuatro. Cuatro, ¿qué? Cuatro décimos. Décimos. Muy bien. El puntito azul. Cinco. Seis. Siete. Siete, ¿qué? Décimos. Décimos. Siete décimos. Y el puntito verde. El puntito verde, mira. Acá es. Acá como si sería diez. Diez, once, doce, ¿qué? Doce décimos. Doce décimos. Doce décimos. Porque acá sería como si fuera diez décimos. Acá. En el uno. La unidad. Ok. Nos volvemos a conectar para terminar este ejercicio. Por favor. Nos volvemos a conectar. Nos volvemos a conectar.